Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su sitio favorito de recomendaciones cinematográficas. Después de un breve receso por paternidad, regresamos acá para hablar de nuestras películas favoritas. Hoy vamos a hablar de cine y rock. Miren qué peli más 20. Se titula Sound of Metal, un angustioso e impactante drama de 2020. Sound of Metal es un vistazo profundo y doloroso a las vivencias de Ruben Stone, interpretado magistralmente por Reese Ahmed, que lidera una banda de metal junto con su novia. Pero a Ruben, en un momento random de su vida, se le empieza a desvanecer su sentido más importante, el oído. Imaginen ustedes, los que aman la música, lo que sería perder el oído, dejar de escuchar. Reese Ahmed nos entrega una interpretación digna de muchísimos elogios, muy impactante, que nos trastoca profundamente. Nuestro protagonista Ruben Stone nos enseña que la lucha por adaptarse a una situación adversa es durísima, pero no imposible para algunas personas. Claro está que no es lo mismo para todos. La cinta recibió enormes y favorables críticas. Entre los reconocimientos que recibió están nominaciones a Mejores Actores Principal y de Reparto en los Oscars y ganadora de Mejor Edición y Mejor Sonido en la misma gala. Esta no es la típica película de música y la pueden encontrar en Amazon Prime o donde mejor les convenga. Y sobre todo recuerda que no importa qué momento estés atravesando, una buena película puede cambiarlo todo, aunque sea por un par de horas. Hasta la próxima.